Ya te mostramos toda la propuesta gastronómica, hotelera, algunas opciones que tenés para disfrutar de las playas, de la pesca, pero también La Paz es conocida por la gran oferta en artistas, en propuestas culturales que hay en esta ciudad, conocidos los artistas en el mundo entero. Alejandra, por eso, contame, ¿qué es lo que está ofreciendo La Paz para esta temporada? Mirá, me animo a decir que es la oferta más variada y más grande de toda la provincia de Entre Ríos. Todos los fines de semana hay música en la plaza de todos los géneros, todos los ritmos, la plaza revienta libre y gratuita, por supuesto, todo. Después hemos, en el Museo Municipal de Bellas Artes, armado una muestra de exhibición del patrimonio del museo en las diferentes salas, tenemos tres salas, una con arte contemporáneo, todo siglo XXI, después tenemos pintura de paisajes del siglo XX y dibujos también del siglo XX, todo artista nacional, pero firmas reconocidas internacionalmente. Entonces yo los invito a visitar el Museo Municipal de Bellas Artes en Italia 1043, se van a sorprender del patrimonio que tiene esta ciudad en obras de arte. Y después seguir disfrutando, por supuesto, la plaza, la música, tenemos el homenaje a Linares Cardoso el 16 de febrero y este año son los 100 años del nacimiento de Cardoso. Se va a inaugurar una escultura junto a su tumba, se va a plantar un timbó también junto a su tumba y tenemos un gran homenaje a él el día anterior en la plaza. Va a estar, viene Paul Nada, la Sanja Marada, a interpretar canciones de él, él hace folclore fusión y van a participar artistas locales. Eso será el día 15 de febrero. 15 a las 21 horas en la plaza 25 de mayo. Tenemos actividades 15, 16 específicamente programadas. El 14 también, 14, 15, 16, música en la plaza todas las noches porque el 14 es San Valentín. Entonces todos los jóvenes... Para los enamorados que se disfruten de él. A cantar el amor. Y se han anotado un montón de bandas jóvenes, de chicos jóvenes que van a tocar el 14 a las 21 horas en la plaza. O sea que todo el fin de semana. Y para el fin de semana de carnaval, el que está lo del food truck. Ahí nosotros tenemos un concurso de disfraces infantil y de abuelos, de adultos mayores. O sea, los niños con sus abuelos en la plaza 25 de mayo. O sea, 14, 15, 16, 22, 23, ya completita toda la agenda. En el polideportivo, en la plaza, hay para todos los gustos. Lo pueden chequear entonces en la página web o en el Facebook de... Dirección de Cultura de la Paz, Entre Ríos. Muchísimas gracias, Alejandra. A vos. De encantado. Nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad de La Paz. Hay mucho más por conocer. Martín está en otro río. Se está sacando fotos con sus seguidores. Aquí en la ciudad, mientras nosotros hacemos la nota, él tiene mucho más por compartir con nosotros. Gracias.